Siempre que te pregunto, y cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y llores esperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y llores esperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y llores esperando, y tú, 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 tú. Siempre que te pregunto, y cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizá, quizá. Estás esperando el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y llores esperando, y tú, tú contestando. Y así pasan los días, y llores esperando, y tú, tú contestando. Y así pasan los días, y llores esperando, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y llores esperando, quizá, 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 quizá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!